Es más o menos, una frase solamente. Bueno, como persona, ¿está? ¿Empiezo? Sí, sí. Bueno, pues como joven, lógicamente, vengo a la huelga para tener unas mejores condiciones, porque los jóvenes no tenemos futuro y al no tener trabajo, pues, lógicamente, pues, tenemos que protestar, no es normal que haya este paro juvenil, porque los jóvenes no tienen futuro y los mayores, pues, tampoco, ¿no? Sí. Vale, es que no sé qué.